Apellidos adquiridos al viajar. En apellidos que derivan de ciudades, el origen es claro. Romano, Toledano. Minky, Krakowiak. Otras veces, el apellido muestra el camino que los judíos tomaron en la diáspora. Por ejemplo, encontramos en Polonia apellidos como Pedro, que es un nombre español. ¿Qué indica? Fueron judíos que escaparon de la Inquisición Española en el siglo XV. En su origen, posiblemente eran Sefaradim, pero se mezclaron y adaptaron al medio Ashkenazi. Muchas abuelas polacas se llaman Sprince. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? Piensen que en hebreo no se escriben las vocales, así que es un nombre que se escriba en letras hebreas S, P, R, N, Z, que en polaco se lee Sprince. Pero, por ejemplo en español lo leeríamos como Esperanza, que escrito en hebreo y leído en polaco, resultó Sprince. Cambios de apellidos. Hay tantas historias en los cambios de apellidos. Durante las conversiones forzosas en España y Portugal, muchos judíos se convirtieron adoptando nuevos apellidos, que las parroquias elegían para cristianos nuevos, como Salvador o Santa Cruz. Otros tomaron el apellido de sus padrinos cristianos. Más tarde, al huir a Holanda, América, o al Imperio Turco, volvieron a la religión judía, sin perder su nuevo apellido. Así, aparecieron apellidos como Díaz, Herrera. Rocas, Fernández, Silva, Méndez, López, o Pereira. Otro cambio de apellidos lo causaron las guerras. La gente perdió, o quiso perder sus documentos, y se consiguió un pasaporte con apellido que no denunciara su origen, para cruzar a salvo una frontera, o escapar del servicio militar. A fines del siglo pasado, el Zar de Rusia reclamaba 25 años de servicio militar obligatorio. Cientos de inmigrantes huyeron de Rusia y Ucrania con pasaportes cambiados, para evitar una vida dedicada al ejercicio del Zar. Otra cuestión, es que somos hijos de inmigrantes, y muchos apellidos, se desfiguraron al cambiar de país y de idioma. A veces los empleados de aduana, otras, el mismo inmigrante que no sabía español, lo escribían mal. Por eso, muchos integrantes de la misma familia, tienen apellidos similares en sonidos, pero escritos con diferente grafía. Además, en Polonia la mujer tenía un apellido diferente al varón, terminaba en ska, en lugar de ski indicando el género.